16 horas con 13 minutos del día 19 de septiembre del 2019, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito a la secretaria general proceda a tomar lista de asistencia. Sí, muy buenas tardes, con su permiso, presidente. Ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez. Presente. Ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Presente. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Presente. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Ciudadana Blanca Estela de la Torre Carvajal. Presente. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana Bertalena Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Se incorporan unos minutos. Ciudadano José Antonio Becerra González. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. Le informo, presidente, que se encuentran presentes 15 de los 16 ediles. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la Secretaria General de Lectura a los asuntos agendados. Sí, con su permiso. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación de las actas de las sesiones de ayuntamiento ordinaria y solemne de fechas seis y nueve de septiembre de dos mil diecinueve, respectivamente. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A. Oficio enviado por el ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer los oficios números OF-CPL-S-N-62-19 y OF-CPL-S-N-62-19, suscritos por el Secretario General del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos números cuatrocientos veintinueve, cuatrocientos cuarenta y ocho, cuatrocientos cuarenta y nueve, cuatrocientos cincuenta y uno, cuatrocientos sesenta y uno, quinientos seis y quinientos siete, diagonal sexagésima segunda, diagonal diecinueve, respectivamente. Número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice la elaboración del proyecto para el Plan de Desarrollo Urbano en el predio denominado San Pablo, ubicado por la carretera Yahuálica-Tepatitlán, al noreste de la ciudad, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso B. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice la interrupción de la calle Bartolo Hernández, entre las calles Laredo, Texas y Francisco de Saldívar, ambas del fraccionamiento denominado Cumbre Residencial, Coto Privado, ubicado en el predio denominado San Antonio, que se encuentra al sur con avenida Colosio, al norte con Mariano Jiménez y al oeste con calle Mayas, de esta ciudad, de conformidad con el plano que se anexa. Inciso C. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita primero. Se autorice dejar sin efecto el acuerdo de Ayuntamiento número ciento cuarenta y ocho, guión dos mil dieciocho diagonal dos mil veintiuno, de fecha siete de febrero del presente año. Segundo, se autorice escriturar a favor de este honorable Ayuntamiento un área de sesión para destinos con una superficie de tres mil trescientos treinta y seis punto noventa y un metros cuadrados, dividida en dos partes, una de mil setecientos ochenta y uno punto setenta y cinco metros cuadrados, que es donde se encuentra el terreno para el centro de salud de esa delegación, de San José de Gracia, y la otra de mil quinientos cincuenta y cinco punto dieciséis metros cuadrados. Asimismo, un área de sesión para vialidades con una superficie de cuatro mil setecientos catorce punto veinticuatro metros cuadrados. De igual manera, se autoricen los demás puntos mencionados en el respectivo dictamen. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que, primero, se autorice dejar sin efecto el Acuerdo Ayuntamiento número ciento noventa y siete guión dos mil dieciocho diagonal dos mil veintiuno, de fecha siete de marzo del presente año, con el fin de corregir los datos proporcionados por la solicitante. Segundo, se autorice a la ciudadana Luz María González González, representante legal de Inmoluz S.A.D.C.B., la constitución de régimen de condominio horizontal, que consta de una superficie total de ocho mil sesenta y ocho punto treinta y cuatro metros cuadrados, con treinta y cuatro unidades privativas, lotes y una superficie de cinco mil quinientos cuarenta y tres puntos sesenta y nueve metros cuadrados y un área común de dos mil quinientos veinticuatro puntos sesenta y cinco metros cuadrados, que son vialidades y estacionamiento, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso E. Dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice constituir régimen de condominio horizontal en siete fracciones del predio urbano ubicado en la calle Vicente Guerrero, número doscientos sesenta y ocho, antes segunda privada de Río Nilo, número trescientos treinta y cuatro A, en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, tal y como se establece en el dictamen. Inciso F. Dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del fraccionamiento habitacional denominado Loma de Popotes, ubicado por la avenida Manuela Vila Camacho, al noroeste de esta ciudad, de acuerdo con el dictamen respectivo. Inciso G. Dictamen de la Comisión de Servicios Públicos Municipales, donde solicita se autorice la renovación del contrato de abastecimiento de energía eléctrica, celebrado con las empresas mexicanas de hidroelectricidad Mexidro SDRL de CB, hidroelectricidad del Pacífico SDRL de CB y proveedora de electricidad de accidente SDRL de CB. De igual manera, se autoricen los demás puntos especificados en el dictamen. Inciso H. Dictamen de la Comisión de Mercados y Comercio, para que se apruebe el traspaso de los derechos de concesión del local número MC-00-042, INT, propiedad del Municipal de Dominio Público, ubicado en el interior del Mercado Centenario de esta ciudad de Tepatitlán, que actualmente se encuentra a nombre del ciudadano Joaquín Martín del Campo Ibarra, para quedar en favor de su hija, la ciudadana María Guadalupe Martín del Campo Márquez, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso I. Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez, donde solicita se aprueban las reglas de operación para apoyos destinados al programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género para el ejercicio fiscal 2019, que se anexan al presente dictamen, inciso J. Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez, para que se apruebe erogar el presupuesto de egresos 2019, la cantidad de 181.450 pesos del proyecto Construyendo Políticas Públicas Hacia la Igualdad de Género, del recurso 50.413 en mujeres, de conformidad al Acuerdo de Ayuntamiento Número 376-2018-2021 del Programa Federal de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, de igual manera se autoricen los demás puntos ahí especificados. Inciso I. Dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación, donde solicita se determine que el apoyo de gastos funerarios plasmado en el artículo 68 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, en su título tercero, capítulo tercero, sea sólo para pensionados y jubilados, en virtud de que el resto del personal, tanto de base como supernumerarios, ya cuentan con un seguro de vida que incluye además de la suma asegurada una partida de gastos funerarios como apoyo económico para sus beneficiarios. Lo anterior se aplica de manera supletoria a lo que establece el artículo previamente citado, de acuerdo con el respectivo dictamen. Inciso L. Dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación, para que se autorice pensionar por invalidez al ciudadano Francisco Coronado Romero, quien se desempeña como auxiliar operativo corralero en la Jefatura de Rastro Municipal, conforme al dictamen anexo. Inciso M. Dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación, donde solicita se autorice pensionar por invalidez al ciudadano Juan Plasencia Orozco, quien se desempeña como auxiliar operativo en taquilla, en la Coordinación de Unidades Deportivas y Auditorios Municipales, de conformidad con el respectivo dictamen. Inciso N. Dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación, para que se autorice pensionar por invalidez al ciudadano Roberto Hernández García, quien se desempeña como técnico especializado obras públicas en la Delegación de Capilla de Guadalupe, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso O. Dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación, donde solicita, en virtud del aumento y carga de trabajo los días 15 y 16 de septiembre de 2019, por motivo de la realización de las fiestas patrias, se autorice el pago de horas extras al personal operativo de las dependencias que se describen en el dictamen anexo. Inciso P. Dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, colegiada con la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice otorgar la concesión para la administración, explotación, comercialización y aprovechamiento de los espacios municipales que se encuentran en el interior del Parque Bicentenario, para la celebración única y exclusivamente de la Feria Tepabril 2020-2021, Palenque y Eventos Masivos, a favor de la empresa denominada Servicios y Negocios Profesionales S.A.D.C.B., de conformidad con las condiciones de la convocatoria respectiva. De igual manera, se autoricen los demás puntos que se especifican en el dictamen. Punto número 6. Solicito por parte de la Presidenta Municipal, Marielena de Anda Gutiérrez, donde solicita se autorice modificar el Acuerdo Número 371-2018-2021, aprobado en la sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento Número 27, de fecha 1 de agosto de 2019, solo en lo que respecta al punto cuarto de dicho acuerdo, para quedar como se presenta en la solicitud. Punto número 7. Solicito por parte de la Ciudadana Presidenta Municipal, Marielena de Anda Gutiérrez, para que se apruebe la celebración del Convenio Marco de Colaboración en materia de uso y mantenimiento de edificio denominado Calle, que es Centro de Atención de Llamadas de Emergencia, entre los municipios que conforman la Región 3, Alto Sur, de conformidad con la solicitud respectiva. Punto número 8. Varios. Número 1. Punto informativo de la fracción del Partido de Acción Nacional, por parte del regidor Demetrio Tejeda Melano, presidente de la Comisión de Desarrollo Sustentable, y a lo cual le informo, presidenta, que dicho regidor se acaba de integrar hace unos minutos a la sesión. Es cuanto. Gracias. Les pido levanten la mano si están a favor de aprobar el contenido de la orden del día. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3. Por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura de las actas de ayuntamiento de las sesiones ordinarias y solemnes de fecha 6 y 9 de septiembre del 2019, respectivamente, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas. Se les pide levanten sus manos si están de acuerdo en omitir la lectura. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer del contenido de dichas lecturas. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido de las actas mencionadas. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Les solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente, que corresponde al punto número 4. Sí, con su permiso. Número 4, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas, inciso A. Oficio enviado por el ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer los oficios números o F-CPL-S-N-62-19 y el O-F-CPL-S-N-62-19, suscritos por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos números 429, 448, 449, 451, 461, 506 y 507, respectivamente, a través de los cuales formulan un respetuoso exhorto para número 1, 429, 62, 19, que se dé cumplimiento a la nueva Ley General de Archivos en vigor desde el día 16 de junio de este año. El turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Administración y Gobernación. Número 2, 448, 62, 19, que se formulen o actualicen los programas municipales de gestión integral de residuos y se instalen sus órganos de consulta en cumplimiento con las disposiciones de la Ley de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos. El turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales. Número 3, el 449, que se dé cumplimiento a la Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Desarrollo Humano Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Número 4, el 451, que se ejecuten programas de balizamiento que garanticen una señalización visible y actualizada. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Movilidad. Número 5, 461, que el proyecto de presupuesto de egresos se elabore con un enfoque de derechos humanos. El turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez. Número 6, el 496, que se cuenta con al menos un albergue de animales domésticos. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia del Desarrollo Sustentable, colegiada con la Comisión de Protección Civil y Bomberos. Número 7, el 506, que se dé cumplimiento a la Ley de Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco y se formulen o actualicen los reglamentos respectivos. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Reglamentos y Vigilancia, colegiada con la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. Número 8, el 507, que se refuerza en operativo y financieramente las áreas municipales de ecología. El turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Desarrollo Sustentable. ¿Es cuánto? Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar los turnos propuestos. Se aprueban por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito a la Secretaria General de Lectura, el inciso A. Sí, con su permiso. El inciso A es un dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita, primero, se autoriza con fundamento los artículos 10, 123, fracción primera, 234 y 252 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, la elaboración del proyecto para el Plan Parcial de Desarrollo Urbano en el predio denominado San Pablo, ubicado por la carretera Yagualica-Tepatitlán, al noreste de la ciudad, entre el Camino San Pablo y el acceso al Centro Universitario de Los Altos. Segundo, la elaboración de dicho instrumento de planeación correrá por cuenta y costo del solicitante. ¿Es cuánto? Adelante, regidor Luis Arturo Casillas, Presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo. Tiene el uso de la voz. Muy buenas tardes, con su permiso. La solicitud recibida por parte de la ciudadana Miriam Rebeca Gutiérrez González, para iniciar un desarrollo urbanístico en esta zona, requiere que el primer paso sea la elaboración de un Plan Parcial de Desarrollo. Ahorita lo que nos está solicitando es que autoricemos el inicio de este proceso, reiterando que todo esto corre por cuenta de las personas que están haciendo la solicitud. Es cuánto. Les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprobó por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la elaboración del proyecto para el Plan Parcial de Desarrollo Urbano en el predio denominado San Pablo, ubicado por la carretera yagualica de Patitlán al noroeste de la ciudad, de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito a la Secretaría General de Lectura el punto siguiente, que corresponde al inciso B. Sí, con su permiso. El inciso B es dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice la interrupción de la calle Bartolo Hernández, entre las calles Laredo, Texas y Francisco de Saldívar, ambas del fraccionamiento denominado Cumbre Residencial Coto Privado, ubicado en el predio denominado San Antonio, que se encuentra al sur con la avenida Colosio, al norte con Mariano Jiménez y al oeste con calle Mayas, de esta ciudad, de conformidad con el plano que se anexa. ¿Es cuánto? Nuevamente, le solicito al regidor Luis Arturo, si tiene el uso de la voz. Sí, con su permiso. Aquí la solicitud que realizan los ciudadanos Felipe Sánchez Ruiz y Jonathan Velásquez Martín, es que se autorice la interrupción en ese espacio para ese desarrollo urbanístico. Nada más quiero mencionar que en el dictamen no es un coto privado, nada más para que quede, porque va a haber unos acuerdos. Entonces, nada más que se modifique en el dictamen y ahorita es la solicitud de que se autorice, que se interrumpa ahí la calle Bartolo Hernández en ese espacio. ¿Es cuánto? Adelante, Conchis. Sí, nada más, buenas tardes compañeros. Nada más que sí quede en el antecedente que lo autorizamos porque ya está interrumpida la calle, o sea, por otros fraccionamientos ya está interrumpida, o sea, no la interrumpimos por primera vez, sino que no se le puede negar a una persona cuando ya hay interrupción de otros. Entonces, les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto con las modificaciones señaladas. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la interrupción de las calles Bartolo Hernández en la calle Laredo, Texas y Francisco Saldívar, ambas del fraccionamiento denominado Cumbre Residencial, ubicado en el predio denominado San Antonio, que se encuentra al sur con la avenida Colosio, al norte con Mariano Jiménez y al oeste con mallas de esta ciudad, de conformidad al plano que se anexa. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso C. Sí, con su permiso. El inciso C es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita primero, se autoriza a dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento número 148-2018-2021 de fecha 7 de febrero del presente año. Segundo, se autoriza a escriturar a favor de este ayuntamiento un área de cesión para destinos con una superficie de 3.336.91 metros cuadrados, dividida en dos partes, una de 1.781.75, que es donde se encuentra el terreno para el centro de salud, y la otra de 1.555.16, asimismo un área de cesión para vialidades con una superficie de 4.714.24 metros cuadrados. Tercero, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos María Elena de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos, en su carácter respectivamente de presidente municipal, síndico municipal y secretario general, para firmar la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. ¿Es cuánto? Nuevamente, el regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz. Gracias. Aquí la solicitud que hace el ciudadano Carlos Rocha Cruz para recibir las obras de urbanización de ese desarrollo. Lo primero, porque se solicita que el acuerdo de fecha 7 de febrero quede sin efecto. Si recordamos, en ese acuerdo nosotros recibimos de manera anticipada donde se iba a construir el centro de salud. Por eso se está pidiendo dejar sin efecto ese acuerdo para ahora, con este dictamen, si ustedes lo ven a bien el autorizarlo, ya proceda a la escrituración de esas áreas de cesión. ¿Es cuánto? Les pido que levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Primero, se autoriza a dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento número 148-2018-2021 de fecha 7 de febrero del presente año. Segundo, se autoriza a escriturar a favor de este honorable ayuntamiento una área de cesión para destinos con una superficie de 3.336.91 metros cuadrados divididas en dos partes. Una de 1.781.75 metros cuadrados, que es donde se encuentra el terreno para el centro de salud, y la otra de 1.555.16 metros cuadrados. Asimismo, una área de cesión para vialidades con una superficie de 4.714.24 metros cuadrados. De igual manera, se autorizan los demás puntos mencionados en el respectivo dictamen. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso D. Sí, con su permiso. Este también es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que, primero, se autorice a dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento número 197-2018-2021 de fecha 7 de marzo del presente año, con el fin de corregir los datos proporcionados por la solicitante. Segundo, se autorice a la ciudadana Luz María González González, representante legal de Inmolus, SADCB, la constitución de régimen de condominio horizontal, que consta de una superficie total de 8.068.34 metros cuadrados, con 34 unidades privativas, lotes, en una superficie de 5.543.69 metros cuadrados, y un área común de 2.524.65 metros cuadrados, que son vialidades y estacionamiento, en virtud de que el proyecto definitivo de urbanización de dicha acción urbanística se adecua y reúne los requisitos para el establecimiento del régimen de condominio horizontal. ¿Es cuánto? Nuevamente, el regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz. Gracias. Aquí quiero mencionar que el error no tiene que ver con la administración, es un error que los mismos desarrolladores se dieron cuenta, ya que si ven ahí el plano hacia el oriente, uno de los lotes o una de las unidades privativas, que eran 35 y ahora son 34, quedaba ahí con el ingreso, entonces ese lote no tenía un acceso por el interior, entonces deciden relotificar, por eso quedan 34 unidades dentro y una al exterior. Entonces, esto modifica todo lo que son las áreas de distribución, por eso piden, y se deja sin efecto el primero, este ya es un régimen de condominio que está debidamente establecido, entonces se cambian, eran 35, quedan 34 al interior, queda uno al exterior, pero ellos lo hacen por iniciativa propia, ahí se menciona un error, pero es de ellos, el error fue de ellos y vuelven a relotificar, es cuanto. Ellos mismos se dieron cuenta. Ese sí es régimen de condominio. Les pido levanten sus manos, están a favor en aprobar el punto expuesto. ¿Abstenciones? ¿Puede decir el motivo? ¿Se aprueba por mayoría? Mi abstención es porque es familiar, prima, hermana. El acuerdo queda de la siguiente manera. Primero, se autoriza dejar sin efecto el acuerdo de Ayuntamiento número 197-2018-2021, de fecha 7 de marzo del presente año, con el fin de corregir los datos proporcionados por la solicitante. Segundo, se autoriza a la ciudadana Luz María González González, representante legal de Enmolús S.A.D.C.B., la constitución del régimen de condominio horizontal, que consta de una superficie total de 8.068.34 metros cuadrados, con 34 unidades privativas, o sea, lotes, en una superficie de 5.543.69 metros cuadrados, y una área común de 2.524.65 metros cuadrados, que son vialidades y estacionamiento, de conformidad con el dictamen anexo. Le solicito a la Secretaria General de Lectura al punto siguiente que corresponde al inciso E. Sí, con su permiso. Este es un dictamen también de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita, se autoriza constituir régimen de condominio horizontal en siete fracciones del predio urbano ubicado por la calle Vicente Guerrero, número 268, antes, segunda privada de Río Anilo, número 334A, en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, con una superficie total de 1.285 metros cuadrados, que cuenta con seis unidades privativas, lotes, siendo estas fracciones las siguientes, un área común de 476.60 metros cuadrados, el resto son áreas privativas, una de 140.40, otra de 136.36, otra de 108.73, otra de 129.69, otra de 129.53, y otra de 153.69, todas de metros cuadrados. Es cuanto. Adelante, regidor Luis Arturo, tiene el uso de la voz. La ciudadana María Guadalupe Ruesga Romero, solicita que en el predio de su propiedad, se autorice el régimen de condominio horizontal, para esas tres fracciones que ellos están mostrando. En su expediente de cada uno, tenemos ahí el dictamen, de la jefatura de ordenamiento territorial, donde él da su visto bueno, de que esto es procedente de acuerdo, a la distribución ahí manifestada. Es cuanto. Les pido levanten su mano, si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a constituir régimen de condominio horizontal, en siete fracciones del predio urbano, ubicado por la calle Vicente Guerrero, número 268, ante segunda privada del río Nilo, número 334A, en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, tal como se establece en el dictamen. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso F. Sí, con su permiso. Este también es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del fraccionamiento habitacional denominado Loma de Popotes, ubicado por la avenida Manuel Ávila Camacho, al noroeste de esta ciudad, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. ¿Es cuánto? Nuevamente, el regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz. Gracias. El ciudadano Ezequiel Gutiérrez Martín solicita que le recibamos sus obras de urbanización del predio antes mencionado, una vez que cumple con los requisitos para esto, tiene las constancias, tiene los dictámenes respectivos. Entonces, él ya está solicitando, si lo vemos a bien, autorizar la recepción de dichas obras de urbanización. ¿Es cuánto? Les pido levanten sus manos, están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepaytlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del fraccionamiento habitacional denominado Loma de Popotes, ubicado por la avenida Manuel Ávila Camacho, al noroeste de esta ciudad, de acuerdo con el dictamen respectivo. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso G. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Servicios Públicos Municipales donde solicita, primero, se autoriza la renovación del contrato de abastecimiento de energía eléctrica celebrado con las empresas mexicana de hidroelectricidad Mexidro, SDRL de CB, hidroelectricidad del Pacífico, SDRL de CB y proveedora de electricidad de Occidente, SDRL de CB. Segundo, dicho contrato tendrá una vigencia que será a partir del primero del mes de marzo de 2019 al 30 del mes de septiembre del 2021. Tercero, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos a los ciudadanos Marielena de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos y José María Gómez Martín en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente, para la firma del contrato correspondiente. Adelante, regidora Norma. Presidenta de la Comisión de Servicios Públicos Municipales tiene el uso de la voz. Sí, buenas tardes. Pues aquí es nada más para pedir su consentimiento para la renovación de este contrato. Estas empresas de electricidad tienen promedio de 15 años suministrando al municipio de electricidad un promedio del 65% de la electricidad, ellos no la surten. Entonces, pues más que nada es para eso, para tomarlos en cuenta para la renovación de este contrato. Este contrato tendría efecto del día primero... A ver, permítame. ¿Marzo? Sí. Del día primero de marzo del año en curso al primero... a la fecha del... ¿Dónde está? Al 30 del mes del septiembre del 2021. Gracias. Adelante, Concha. Regidora Norma. ¿Seis meses después o está mala fecha? No. Seis meses después nos pidieron la solicitud para hacer nuevamente el contrato. Pero si ellos tienen la solicitud mal, pues se le puede hacer al tiempo que estamos. Bueno, son seis meses, quince días después, o veinte días después, más lo que pasa después de la sesión de cabildo. O sea, vamos a hacer un contrato de seis meses anteriores. Sí, exactamente, retroactivo. ¿Y por qué seis meses después si no en su tiempo? Creo, aquí está Armando. Se solicitó una prórroga con anticipación. Él sigue surtiendo la electricidad. No se ha suspendido. Si le dan el uso de la voz, si le permitimos el uso de la voz, Armando. Se aprueba por una niña. ¿Tienes el uso de la voz? Para que nos expliquen este motivo. El contrato ese se venció el 30 de abril. Sí, el 30 de abril se venció del 2019. Lo teníamos contratado, estaba contratado, pero siempre se había contratado por tres años. En la ocasión pasada no se contrató porque a lo mejor se pensaba en cambiar de proveedor. No se ha encontrado hasta ahorita un proveedor que cumpla con lo que nos ha estado vendiendo esta empresa al ayuntamiento durante 15 años. Nosotros estamos en el modo de autoabastecimiento en donde somos socios de estas tres empresas con una acción de 100 pesos en donde no tenemos ni participación para ganar o perder ni decisión en la empresa. Nos ofrecen, nos han ofrecido durante todo el tiempo el 10% de descuento en baja tensión y el 15% en media tensión. Únicamente que por la mayoría es baja tensión porque solamente tenemos 40 transformadores en alumbrado público. Ellos solamente nos pueden vender el 66% de lo que consumimos. Como ejemplo, si gastamos un millón de kilowatt-horas, ellos solamente nos pueden vender 660 mil kilowatt-horas porque así lo marca la ley de Comisión Federal de Electricidad o la normatividad. Entonces, por eso fue por lo que se atrasó el contrato, mientras estuvo también en revisión, en sindicatura, y la electricidad nos ha seguido costando lo mismo, nos la han estado entregando con el 10% de descuento. Sí, pero, o sea, todavía me aclara un punto donde entonces le regalamos un mes más. No le estamos... ¿Por el fin del proyecto anterior a cuando se lo va a hacer esta vez? ¿Todavía es... Si se venció un mes y todavía lo va a hacer un mes después de que se venció? ¿Antes de que se venció? ¿De qué fecha me lo está... Dice que se venció? Creo que se venció... No recuerdo si fue el 30 de... O el 28 de febrero. Aquí tenemos el... El 28 de febrero. Me equivoqué. Me equivoqué en eso. Pero ahí le va. No le estamos regalando nada. No le estamos regalando nada. La empresa nos siguió vendiendo, aún sin contrato, pero es necesario tener un contrato, nos siguió vendiendo la energía con el 10% de descuento como nos lo ha vendido durante todos los 15 años. Pero no le estamos regalando absolutamente nada. No, es que ahora que usted me dice... Aquí habla de un mes y se equivocó a lo mejor al decirlo. Sí, es correcto. Es correcto. Me equivoqué al decirlo. Entonces todavía... El del 28 de febrero. Es del 1 de marzo... Del 1 de marzo del 2019 al 30 de septiembre del 2021. ¿Es correcto? Más o menos cuánto es lo que nos ahorramos. Esa cantidad la tiene ya programada para lo que vimos con las otras luminarias, lo que nos vamos a ahorrar o es extra. No, está incluido ya dentro de eso lo que hemos estado consumiendo. Los promedios que sacó el señor Alberto Trujillo, el jefe del departamento, es considerando los descuentos que tenemos ya de esa empresa. De esta empresa. De esta empresa. Son dos empresas, ¿no? Es una sola. Es una sola empresa o son tres empresas que es la misma empresa. No más que a comisión ellos le entregan en diferentes puntos. Ellos generan la electricidad, se le entregan a Comisión Federal en diferentes puntos, por eso metieron tres empresas. Para que no quedan desprotegidos en lo que también nos marca una normativa que es el consumo de energía limpia. Y ellos nos entregan de hidroeléctricas, que es energía limpia. Entonces, por eso son tres empresas. La principal empresa, la dueña de todas estas, es una empresa italiana, que se llama Enel, que es una de las mayores productoras a nivel mundial. Y estas empresas que tienen aquí son filiales de ellos. Y ellos tienen, están produciendo por medio de las presas, por medio del aire y por medio de granjas solares. Sí, nada más sí me llamaba la atención. La verdad, desconocía que compráramos electricidad a empresas privadas. Sí. Era algo que desconocía completamente. Y de hecho, de hecho, le quiero decir que ahorita con lo de la reforma energética y todo eso, está muy complicado para que nos inscribamos en otra empresa. Por eso es mejor agarrar la que ya tenemos, porque ellos tienen muchos años surtiendo. Y las nuevas han estado batallando y sobre todo en autoabastecimiento. Simple y sencillamente le digo que para esos 40 medidores por medio de otra empresa necesitamos comprar 40 medidores que valen 2 mil dólares cada medidor. Entonces, no tenemos capacidad y no creo que la empresa también diga, yo se los pago. No, nada más sí desconocía completamente el tema y sí me llamó la atención a la hora que lo leí. No sabía del tema y no estoy en esa comisión. Gracias por la explicación y sí pedirles nuevamente que no dejemos pasar este tipo de contratos que son retroactivos 6 meses. O sea, que estemos más al pendiente de los contratos que se nos venden para que esto no nos pase. Aunque ellos no nos los pidan que los hagamos, nosotros tenemos que decir oye, ya se me va a vencer, me lo vuelves a hacer por nosotros. Decirte, Conchis, que desde la administración de Leonardo se viene comprando a esa empresa. No, qué bueno. O sea, no estoy en contra de eso. Sí, 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 te entiendo. No les conocía, por eso preguntaba y sabe más o menos la cantidad que nos ahorramos con ellos. Es variable, es variable regidora porque ellos también dependen. Por ejemplo, ahorita en tiempo de agua no los dejan generar mucha electricidad porque inundan las presas de más abajo, entonces nos entregan menos electricidad y dependiendo de la capacidad que tengan para generar es también lo que nos entregan. Es variable, es variable, pero le digo, solamente como referencia, solamente nos pueden entregar el 66% de lo que consumimos. Y, por ejemplo, cuando varían tampoco se les paga esa cantidad. No. O es un contrato que tiene que ser... Está aquí el contrato. No, es un contrato que dice hasta cuántos kilovatorios nos pueden entregar y de ahí no se puede pasar siempre y cuando tampoco rebase la cuota que la Comisión Federal les pide. Si no, no lo cobrarían doble. Está muy interesante. Muchas gracias. Entonces, les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la renovación del contrato de abastecimiento de energía eléctrica celebrado por la empresa mexicana de hidroelectricidad Mextri, SDRL, de CB, Mexidro, hidroelectricidad del Pacífico, SDRL, de CB, hidropacífico y proveedora de electricidad de Occidente, de SDRL, de CB, PEOC, de igual manera se autoriza los demás puntos especificados en el dictamen. Le solicito a la Secretaria General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso H. Sí, con su permiso. Este inciso es un dictamen de la Comisión de Mercados y Comercio para que, primero, se apruebe el traspaso de los derechos de concesión del local número MC-00-042 interior, propiedad municipal de dominio público ubicado en el interior del mercado centenario de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, que actualmente se encuentra a nombre del ciudadano Joaquín Martín del Campo Ibarra para quedar en favor de su hija, la ciudadana María Guadalupe Martín del Campo Márquez. Segundo, dicho traspaso deberá realizarse previo el pago de los impuestos y derechos correspondientes de conformidad con el artículo 9 y 38 de la ley de ingresos vigente en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto. Adelante, regidora Luz del Carmen, presidente de la Comisión de Mercados y Comercios. Tiene el uso de la voz. Sí, con su permiso, presidente. Buenas tardes. No se escucha. No, ya. Buenas tardes. Decirles que el señor Joaquín Martín del Campo es uno de los locatarios de más antigüedad con prestigio y pues una familia que viene integrada de mucho trabajo. Aquí lo que están solicitando ellos es la aprobación para el traspaso de los derechos de la concesión que está a nombre del papá y ahora quiere que esté a nombre de su hija, María Guadalupe Martín del Campo Márquez. Y me dicen que de ser aprobado les dé las gracias a todos porque ellos están muy contentos trabajando. Gracias. Regidora, ¿qué giro manejan ellos? Ellos, calzado. Bueno, sí, son de los más, está muy bonito su local porque tienen cosas que uno dice esto era cuando yo estaba chiquita, o sea, van teniendo cosas de épocas y ahorita es calzado. Gracias. Entonces, les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba el traspaso de los derechos de concesión del local número MC-00-042 interior, propiedad municipal del dominio público ubicado en el interior del mercado centenario de esta ciudad de Patrán de Morelos, Jalisco, que actualmente se encuentra al nombre del señor Joaquín Martín del Campo Ibarra para quedar en favor de su hija la ciudadana María Guadalupe Martín del Campo Márquez de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez donde solicita se aprueben las reglas de operación para apoyos destinados al programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género para el ejercicio fiscal 2019 que se anexa en el presente dictamen. Es cuanto. Decirles que este es un punto informativo y adelante regidora Conchita, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez tiene el uso de la voz. Sí, de nuevo buenas tardes. Bueno, es un punto informativo porque las reglas de operación son federales no son municipales y tendremos que acatar las reglas de operación de ellos pero sí me gustaría por lo cual lo agendé es porque hacer un reconocimiento que de 30 de los 125 municipios de Jalisco 37 municipios son los únicos que pudieron entrar a este programa. ¿Por qué? porque ya se tenía de nuevo un programa específico para que pudieran entrar y se aceptó. Y otro que es de reconocer administraciones pasadas que el Instituto de la Mujer no dejó adeudos aclaró punto y coma de lo que gastó en el gobierno federal y por este motivo también es por lo cual sí se aprueban estos recursos porque entran todos los municipios y de todos los municipios nada más 37 y Tepatitlán dejó claro los gastos anteriores federales y por eso y por el motivo de que ya se tenía un proyecto para poder entrar a esto fue por lo que pudimos bajar este recurso. Gracias, presidente. Les pido levanten su mano si están a favor. Ay, no, disculpen. No, es informativo. No, es informativo, sí. Entonces. Ay, se nosotó. No, no, no. Pues felicidades, señora presidenta por la forma de trabajar del Instituto de la Mujer. Vamos a decretar un receso de cinco minutitos. Sí. Felicidades, señora presidenta por cómo está trabajando el Instituto de la Mujer porque ahora sí que usted ha estado muy dependiente de eso. Felicidades. Cinco minutos. Punto siguiente que corresponde al inciso L. J, disculpen. Este es un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez para que, primero, se apruebe erogar el presupuesto de egresos dos mil diecinueve la cantidad de ciento ochenta y mil cuatrocientos cincuenta pesos del proyecto Construyendo Políticas Públicas hacia la Igualdad de Género Recursos cincuenta mil cuatrocientos trece y mujeres de conformidad al acuerdo de Ayuntamiento número trescientos setenta y seis guión dos mil diecio diagonal dos mil veintiuno del Programa Federal de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género Segundo, derivado del recurso antes mencionado, se apruebe destinar la cantidad de noventa y cinco mil pesos para la contratación del ciudadano Óscar Ulises Reynoso González quien dará una serie de talleres, asesorías y mesas de trabajo con cargo de la partida trescientos treinta y nueve Programa Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Tercero, se apruebe asignar treinta y ocho mil pesos con cargo de la partida de trescientos treinta y nueve elaboración del reglamento de la Instancia Municipal de las Mujeres para la contratación del ciudadano Josué García Martínez quien dará asesoría legal presencial así como el reglamento de la instancia antes mencionada. Cuarto, se apruebe disponer de los cuarenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta pesos restantes que corresponden a la partida de quinientos quince equipo de cómputo quinientos once sillones y mesas quinientos once ventilador quinientos treinta, perdón, trescientos treinta y seis material impreso doscientos once papelería y útiles de oficina de conformidad a los procedimientos de comprobación señalados en las reglas de operación del programa fortalecimiento de la transversalidad de la perspectiva de género para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve. Quinto, asimismo se facultan los representantes del gobierno municipal los ciudadanos Marilena de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos y José María Gómez Martín en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para que suscriban la firma de los instrumentos jurídicos necesarios para llevar a cabo el programa antes mencionado. ¿Es cuánto? Nuevamente, regidora Conchis tiene el uso de la voz. Bueno, con su permiso, presidenta. Bueno, como aquí no lo mencionó nuestro secretario, el proyecto de fortalecimiento fue autorizado en el treinta de julio se depositó el dinero ya del gobierno federal, se había depositado, se había autorizado el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve en el convenio que hicimos aquí ya en sesión de Cabildo y lo único que se está pidiendo es primero que se apruebe ya poder ejercerlo y el primero en segundo la contratación de Óscar Ulises Reynoso González quien dará la serie de talleres y asesorías en la mesa de trabajo y que se apruebe la elaboración del reglamento que también tiene un costo de treinta y ocho mil pesos. Este reglamento así es como nos lo marca si recuerdan que en la sesión cuando se subió esto nos decían que tenía un costo muy elevado. Son las reglas de operación federales ya vienen marcadas así y es por eso y es por eso que se marca esa cantidad y el cuarto son cuarenta y ocho mil pesos para el equipo de cómputo unas mesas de trabajo se van a comprar unos sillones para que sea la atención psicológica más cercana y no exista la barrera también del escritorio y el acondicionamiento el programa ya lo marca por eso se gastan esas cantidades específicas y me gustaría nada más en el quinto punto que es donde se faculte a la presidenta pasarlo al sexto que el quinto sea para que se autorice la celebración del convenio y colaboración en el marco del programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género y entonces si se agrega el sexto donde se autoriza si se si estuviera claro y entonces esto es todo y si con este programa es para asesorar un poco más a todo mundo y la igualdad de género ya entre y lo dice claramente el objetivo del programa que las reglas de operación sean herramientas que fortalezcan sus capacidades organizacionales técnicas y operativas para las políticas públicas en los programas de administración pública estatal municipal y en las alcaldías del distrito de la ciudad de México entonces esto nos va a obligar ya también a tener la perspectiva de género pero también para empezar a trabajar dentro de las arcas del ayuntamiento claro que sí muchas gracias entonces este adelante chacho muchas gracias buenas tardes se está prendido no se escucha está prendido su micrófono rígido no sí pero creo que no tiene el sonido no el bueno bueno ya ahora subió de más si no cómo funciona ¿verdad? a sus órdenes sí gracias conchita y efectivamente cuando aprobamos este tema pues ya viene etiquetado y es lo que tienes que gastar inclusive pues se nos hizo hasta mucho algunos conceptos pero bueno pero aquí mi pregunta va en el sentido de estas personas que seguramente pues cumplen con todos los requisitos y son los apropiados para llevar a cabo los talleres y el reglamento de la instancia municipal de las mujeres pero en base a qué eligieron a estas personas a Oscar Ulises Reynoso por ejemplo que es de Jalostotitlán y a este Josué García Martínez que es de Yagualica que por cierto pues tienen ambos tienen un gran currículum de hecho yo no sé qué pasaba en Yagualica en el 2009 porque pues Josué fue el mismo año síndico secretario general y secretario particular presidente y en pocos años también ocupó la oficialidad mayor administrativa director de Catastro y de Predial en fin no había perfiles de Tepatitlán que al fin y al cabo pues lo que queremos es que este dinero se quede en Tepatitlán y si no no hay problema se invita a personas de fuera como el tema de obra pública que damos prioridad a la gente de Tepatitlán y si no la gente de fuera pero no hubo no hubo más perfiles o no hay personas en Tepatitlán que cubran con esto mira lo vimos en la comisión lo mismo que tú me estás cuestionando le cuestioné yo a la directora y a quien la asesoró en su momento para hacer el proyecto y cómo lo manejaría yo también le decía que por qué no tenemos muchos psicólogos en Tepatitlán tenemos mucha gente muy bien preparada y que dentro de mi manera de pensar se le debería de haber dado lo mismo dijo pues la psicóloga Luz del Carmen el doctor que estamos en la comisión lo mismo propusieron y la verdad es que era la inquietud de nosotros tres sobre todo que fuera para gente de Tepatitlán pero como en muchas cosas cuando ya te dan las normas de operación también te dan la sugerencia de quién trabajaría y quién lo ha trabajado pero con el poco tiempo de cuando recibieron la capacitación a cuando lo pudieron presentar esto ya tiene que empezar a trabajar y entonces eso fue lo que limitó también para buscar más gente ya venía casi casi etiquetado les sugieren quién es gente de fuera y ellos lo que pudieron hacer en el corto tiempo fue investigar a estas personas que si fueran serias conseguir toda la documentación para seguir adelante creo que conscientemente en nuestra comisión si lo vimos si queríamos que fuera para gente de Tepatitlán quien hiciera el proyecto y quien estuviera al frente de las mesas de trabajo pero no fue posible entonces la empresa la empresa que está en Tepa son gentes de fuera pero la empresa si es una empresa de Tepatitlán las personas que lo van a hacer pues son gente de Yagualica o que ha trabajado en Yagualica y en Jalos si lo revisamos pero la empresa que hace el proyecto está en Tepa y ellos me decían que hay que subir a plataforma y todo eso y lo mismo comentamos que cualquier maestro que da psicología que ya es maestro todos y cada uno saben subir a plataforma todo si lo vimos si lo analizamos y lo hicimos ver y queremos que seamos conscientes y todos y cada uno de nosotros se votó por mayoría porque sabemos que es una buena empresa Luz del Carmen es psicóloga los conoce perfectamente y ella dijo no les van a fallar es una buena empresa entonces por eso le dimos para adelante o sea que nos mandan el programa los lineamientos la lana e inclusive nos dicen que culano y sultano tienen que ejercer eso no decía tiene que fueron sugerencias y no los dejaron porque yo le dije como si desde cuando estábamos con esto o sea desde que ya tenían el proyecto y que entramos ellas empezaron a querer buscar y moverse pero las reglas cuando los citaron para decirles a partir de este momento y no se muevan hasta que sepan cómo van a ser las normas entonces entonces les quedó muy poco tiempo y lo que hicieron en el tiempo ya fue conscientemente platicar con ellos y revisar que las cosas se lleven bien pero si la verdad pues si así son muchas cosas desde que te los etiquetan del gobierno federal pues te sugieren fue sugerencia pero esta fue del federal este es un programa federal o sea que el artículo 115 constitucional pues no lo pasamos por el arco del triunfo cual autonomía municipal pero bueno si ustedes en la comisión si lo votamos a favor porque el tiempo está encima hay que confiar así es hay que confiar gracias regidora con su permiso apoyando lo de la regidora Conchita ese fue el cuestionamiento y lo más importante que ella hizo ver en la comisión que porque habiendo tantos de TEPA necesitamos que vengan de fuera aquí lo apremiante fue el tiempo la forma y todo lo que si puedo decir que son personas que saben trabajar que están bien constituidos y que están respaldados por otros maestros de cuantos entonces de que son personas que saben trabajar para lo que se requiere si son de que tampoco estamos con gusto de que sean todos de fuera no pero yo creo que en apoyo por tiempo y forma pues hay que continuar y ya quedó claro que en lo sucesivo hay que revisarlo con mucho tiempo y hay que hacer lo más correspondiente que cuando nos hagan la observación de que nos esperemos esa fue la la petición y se los hago saber a todos para cuando nos lleguen cosas así la observación fue esta aunque si ya sabemos que va a ser hay que adelantarnos para que no nos pongan la hojita encima para decir ah es que yo ya tengo ya está revisado porque es una sugerencia eh si aclaro que si nos dijeron no la sugirieron no no las impusieron pero al tiempo lo tuvieron que hacer así porque ya el tiempo era corto entonces lo único que hay que hacer y decirles a todos nuestros directores que cuando tengan cosas así que vienen ya los programas se les adelanten y cuando tengan la sugerencia decirle pues yo ya encontré el perfil eso es lo único sí eh gracias buena observación pero también la habíamos hecho nosotros muchas gracias gracias entonces les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto agregando un punto el cual quedará como quinto y el quinto como sexto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba erogar el presupuesto de ingreso 2019 la cantidad de 181 mil 450 pesos del proyecto construyendo políticas públicas hacia la igualdad de género recurso 5413 de inmujeres de conformidad bueno 50 mil 413 inmujeres de conformidad al acuerdo de ayuntamiento número 376 guión 2018 diagonal 2021 del programa federal de fortalecimiento a la transversalidad de perspectiva de género de igual manera se autoriza a los demás puntos ahí especificados le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso K si con su permiso este es un dictamen de la comisión de administración y gobernación donde solicita primero se determine que el apoyo de gastos funerarios plasmado en el artículo 68 de la ley para los servidores públicos del estado de Jalisco y sus municipios en su título tercero capítulo tercero sea solo para los pensionados y jubilados en virtud de que el resto de personal tanto de base como supernumerario ya cuentan con un seguro de vida que incluye además de la suma asegurada una partida de gastos funerarios como apoyo económico para sus beneficiarios lo anterior se aplica de manera supletoria a lo que establece el artículo previamente citado segundo se establece que la cantidad mínima a entregar como apoyo de gastos funerarios a pensionados y jubilados sea el equivalente a la cantidad contratada bajo el concepto de ayuda de gastos funerarios dentro del seguro de vida vigente al momento del deceso es cuanto adelante regidora Miriam tiene el uso de la voz muchas gracias presidente buenas tardes compañeros bueno en este tema como lo explica el dictamen es para autorizar que se les dé el monto por 15 mil pesos a los pensionados y jubilados en el tema de pago de gastos funerarios porque pues hay que aclarar que el resto de personal ya cuenta con un seguro y un seguro de vida y aparte se les pagan 15 mil pesos como apoyo anteriormente se les pagaban aproximadamente 8 mil pesos a los jubilados y pensionados entonces lo que estamos solicitando es que ahora ya sean los 15 mil pesos ya que ellos no cuentan ya con ningún tipo de seguro por ser pensionados y jubilados es cuanto presidente adelante Betty gracias presidente compañeros buenas tardes pues si decirle que esta digo la verdad es que cuando hay voluntad política se puede lograr este tipo de acciones como ya lo comenta mi compañera Miriam para los jubilados y los pensionados teníamos una cantidad de 8 mil pesos por lo tanto en la comisión de administración decidimos que ellos mismos también fueran acreedores a esos 15 mil que ahorita tenemos vigentes en el seguro de vida junto con los gastos funerarios acordamos en la comisión que cada vez que se hagan modificaciones y para el próximo año en nuestro seguro de vida vienen para gastos funerarios 16 mil 17 mil o queda igual ellos mismos serán acreedores a la misma cantidad nada más decirles que pues la verdad de 8 mil pesos era nulo para un gasto tan exagerado como son los gastos funerarios y más para ellos que ya no tienen la oportunidad de trabajar entonces pues yo creo que si es una buena noticia para los jubilados y pensionados a la hora de que nos lleguen a necesitar muchas gracias entonces les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se determina que el apoyo de gastos funerarios plasmados en el artículo 68 de la ley de los servidores públicos del estado de Jalisco y sus municipios en su título tercero capítulo 3 sea solo para los pensionados y jubilados en virtud de que el resto del personal tanto de base como supernumerarios ya cuenta con un seguro de vida que incluye además de la suma asegurada una partida de gastos funerarios como apoyo económico para sus beneficiarios lo anterior se aplica de la manera supletoria a lo que establece el artículo previamente citado de acuerdo con el dictamen respectivo le solicito al secretario general que dé lectura al siguiente punto bueno antes de que dé lectura se van a desagendar los incisos L M N y O entonces por falta de información o sea estamos viendo que les faltan tanto a los tanto a los de los pensionados como las horas de los de los que trabajaron estamos pidiendo un único les voy a decir cuál fue el motivo de bajar el de el de las horas extras nosotros en la comisión vimos nada más 15 y 16 de septiembre ahorita que nos están entregando el horario y los días aparecen unos por ejemplo creo que protección civil y intendencia están trabajando desde el día 9 entonces hay que desagendarlo porque no aparece la petición así entonces mejor nos esperamos para que quede bien yo creo que pues se les va a atrasar 15 días su dinero pero más vale bien el punto y el lo también el lo es el que les acabo de decir de las horas entonces desagendó el lm n o y seguimos con le solicito al secretario general de lectura del punto siguiente que corresponde al inciso p con su permiso este dictamen es de la comisión de espectáculos y festividades cívicas colegiada con la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita primero se autoriza otorgar la concesión para la administración explotación comercialización y aprovechamiento de los espacios municipales que se encuentran en el interior del parque bicentenario para la celebración única y exclusivamente de la feria de parque 2020 y 2021 que es el palenque y eventos masivos a favor de la empresa denominada servicios y negocios profesionales SADCB de conformidad con las condiciones de la convocatoria respectiva segundo se apruebe la suscripción del contrato que da origen a la concesión de los espacios municipales que se encuentran en el interior del parque bicentenario para la celebración de la feria de febrero 2020 y 2021 en el cual se asentará que el concesionario deberá inciso a pagar la cantidad de 6 millones 100 mil pesos antes del día 10 de enero de 2020 inciso B contratar y presentar por lo menos 4 artistas de primer nivel y 2 artistas de segundo nivel para eventos en el palenque así como hasta 3 artistas del gusto general del público para la celebración del evento masivo inciso C dar cumplimiento al estipulado en el inciso O de la convocatoria respectiva lo anterior se hace de forma enunciativa mas no limitativa anexando a dicho instrumento jurídico los términos y condiciones mencionadas en la convocatoria tercero asimismo se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco los ciudadanos María Elena de Anda Gutiérrez Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos y José María Gómez Martín en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para que firmen dicho instrumento jurídico es cuanto nuevamente nuevamente elegido la miriam tiene el uso de la voz muchas gracias presidente bueno pues este tema que es el de la feria de pavril que es que en esta ocasión es dos mil veinte y dos mil veintiuno comentarles que platicando con nuestra presidente municipal y junto con la comisión que somos los de festividades y hacienda y patrimonio decidimos en su momento concesionar la feria ya por los dos años que nos restan de la administración se lanza la convocatoria el día seis de septiembre en donde vienen las bases y se presentan el día diecisiete de septiembre a una junta aclaratoria en donde estuvimos presentes todos los regidores que pertenecemos a la comisión de festividades ahí se hace la junta aclaratoria se presentan tres empresas y el día no la junta aclaratoria fue el día doce perdónenme la junta aclaratoria fue el día doce y la recepción de sobres fue el día diecisiete en la junta aclaratoria se presentan tres empresas y en la recepción de sobres llega una empresa donde todos los regidores que esta comisión fue colegiada haciendo y patrimonio con festividades las decisiones no las tomamos uno solo porque por ahí lo quiero aclarar en la sesión porque sé que tenemos mucha gente que nos está viendo se han dado comentarios de que tomamos decisiones nosotros pues no estábamos once de los dieciséis regidores que somos entonces en estas comisiones colegiadas que fue haciendo patrimonio y festividades fue donde recibimos los sobres de la empresa que asistió porque solamente asistió una y junto todos los regidores recibimos abrimos los sobres revisamos la propuesta y se define y se decide dar el fallo a la empresa llamada servicios y negocios profesionales esa de cv esto en conformidad y con la firma de los regidores que estuvimos presentes en este tema es cuanto presidente adelante muchas gracias presidente buenas tardes a todos bueno pues yo quiero dirigirme a la regidora Miriam felicitarla porque ella encabeza el comité de festividades hemos tenido a la vista grandes logros se mejoró muchísimo la feria en un solo año en el primer año se mejoró visiblemente se mejoró pero yo quiero sugerir bueno a ella porque ella preside yo quiero sugerir que se rente o se compre si se tiene la posibilidad otro sistema de ingreso ya que está comprobado que por el ingreso se pierden grandes cantidades de dinero yo calculé más o menos alrededor de 250 mil pesos este año que serían muy buenos para mejoras de nuestras instalaciones entonces o para la compra de este sistema no sé pero es una sugerencia que se investigue si se puede rentar un sistema de ingreso como lo tiene la expo ganadera o se puede comprar no sé qué tan caro pueda ser pero si se controlaría muchísimo la entrada y esto reditúa para pues las instalaciones mismas es cuanto muchas gracias muchas gracias gracias regidora sí creo que es un tema que ya me había comentado en lo cortito y se lo agradezco creo que sí es es un punto muy importante el cual ya habíamos platicado y en años anteriores se había hecho ese tema este año 2019 no pudimos hacerlo porque no había presupuesto pero ahora con las ganancias que se obtuvieron de la feria porque sí hubo ganancias aunque algunas televisoras nos digan que no sí hubo ganancias con eso se pretende comprar el equipo el programa y el sistema para que el ingreso sea digital muchas gracias adelante doctor sí gracias buenas tardes con su permiso Miriam nomás esta es una aclaración comentó que estuvieron 11 de los 16 regidores nomás comentar y hacer una aclaración que fueron los 11 que tenían que estar los otros 5 que no estuvimos es porque no pertenecemos pero la invitación está ahí nos invitan no si digo creí que lo había especificado bien porque fueron las comisiones de los que asistimos a Hacienda y Patrimonio y Festividades sí claro los otros 5 regidores que no asistieron fue porque no están en las comisiones no porque no hayan querido gracias doctor y bueno perdón presidenta quiero aprovechar para comentarles pues que seguimos trabajando en el proyecto de construcción que les había comentado hace tiempo o sea todo dinero que caiga dinero que se ingrese de lo que es la feria se va a quedar en el núcleo de feria hay proyectos de construcción interesantes que pues bueno ya los verán en la feria 2020 gracias entonces les pido levanten sus manos están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza a otorgar la concesión para la administración explotación comercialización y aprovechamiento de los espacios municipales que se encuentran en el interior del parque bicentenario para la celebración única y exclusivamente de la feria Tepabril 2020-2021 palenque y eventos masivos a favor de la empresa denominada servicios y negocios profesionales SADCB de conformidad con las condiciones de la convocatoria respectiva de igual manera se autoricen los demás puntos que se especifican en el dictamen le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al punto 6 si con su permiso esta es una solicitud por parte de la ciudadana presidente municipal María Elena de Andra Gutiérrez donde solicita se autoriza modificar el acuerdo ayuntamiento número 700 perdón 371-2018 diagonal 2021 aprobado una sesión ordinaria del honorable ayuntamiento número 27 de fecha 1 de agosto de 2019 solo en lo que respecta al punto cuarto de dicho acuerdo para quedar de la siguiente manera cuarto el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco se compromete a aportar el porcentaje que le corresponda que será de hasta el 30% de igual manera y de conformidad al artículo 9 de la ley de coordinación fiscal se autoriza comprometer las participaciones federales como garantía especial de cumplimiento cabe señalar que los demás términos del acuerdo quedan sin modificación alguna es cuanto adelante regidora Norma del Carmen tiene el uso de la voz sí, gracias bueno se cuenta con el oficio de parte del jefe del rastro municipal mediante el cual nos informa que la médico veterinaria Lady Sánchez del programa rastro digno solicita que se integre en el acuerdo 371-2018 diagonal 2021 aprobado en la sesión del primero de agosto de la siguiente cláusula de conformidad al artículo 9 de la ley de condiciones físicas se autoriza comprometer la participación federales como garantía especial del cumplimiento con motivo por el cual se propone dicha modificación gracias les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto a ver a ver si si me permite el uso de la voz sí comentarle regidora gracias por el uso de la voz ya se había aprobado un acuerdo de ayuntamiento el cual ustedes tienen ahí y en el punto 4 de ese acuerdo solamente dice que el municipio de Tepatitrán de Morelos Jalisco se compromete a aportar el porcentaje que le corresponda que será de hasta el 30% así mismo y en caso de no cumplir la obra está de acuerdo que las participaciones municipales sean retenidas bueno y los demás puntos que ahí se pidieron el detalle es que les piden a esa persona que mencionó la regidora que se modificara y que tenía que decir tal cual que en alcance bueno más bien que de conformidad con el artículo 9 de la ley de coordinación fiscal se autoriza comprometer las participaciones federales como garantía especial de cumplimiento o sea ellos querían que a fuerzas dijera así tal cual con esas palabras el acuerdo de ayuntamiento entonces por eso que ahorita se les solicita solamente cambiar en esa parte porque todos los demás términos del acuerdo quedan de la misma forma que es el rastro que es la aportación todo sigue igual de hecho ya se firmó fuimos aquí los presentes a Guadalajara a firmar tal cual viene todo lo demás solamente pidieron como requisito que dijera esas palabras tal cual solamente es lo único que cambia lo demás queda exactamente igual o sea que queda el millón doscientos ochenta y cuatro mil pesos en dado caso que no cumpliéramos nosotros la retención lo hace directamente el gobierno adelante y por qué está pidiendo la parte federal porque la federación le puso una lana el 50% el estatal 30% y nosotros el 20% están esperando este acuerdo para depositarnos este punto esta modificación nada más ya se había comprometido pero no estaba como que como querían ellos bueno entonces les pido levanten sus manos están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza modificar el acuerdo número trescientos setenta y uno diagonal dos mil dieciocho diagonal dos mil veintiuno aprobado en la sesión ordinaria del H ayuntamiento número veintisiete de fecha primero de agosto del dos mil diecinueve solo en lo que respecta al punto cuarto de dicho acuerdo para quedar como se presenta en la solicitud le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al punto séptimo si con su permiso esta es una solicitud también por parte de la ciudadana presidente municipal marielena de anda gutiérrez para que primero se apruebe la celebración del convenio marco de colaboración en materia de uso y mantenimiento del edificio denominado calle centro de atención de llamadas de emergencia entre los municipios que conforman la región tres alto sur segundo se facultan los representantes del municipio de tepatitlán de morelos jalisco los ciudadanos marielena de anda gutiérrez al frío de jesús padilla gutiérrez y lucia lorena lópez villalobos en su carácter de presidente municipal síndico municipal y secretario general respectivamente para la firma del convenio correspondiente es cuanto bueno ese como es bien conocido aquí en tepatitlán tenemos nosotros el edificio denominado calle que es lo de calle es el 911 este edificio le da servicio al distrito a los 12 a los 12 municipios del distrito tres más esclavo acá en el río pero tenemos muchas muchas carencias y nos fuimos a C5 en Guadalajara donde le estábamos pidiendo ayuda pues para que nos ayuden a equipar este edificio para tener un mejor servicio aquí en la en la en el distrito entonces nos están pidiendo que se firme este convenio por todos los los ayuntamientos para que ellos se puedan comprometer en base en base al compromiso que tengamos cada quien a al edificio calle pues también ellos nos van a ayudar entonces ese es un compromiso que los 12 o 13 municipios debemos de firmar todos van a aportar cada quien en su en su en su proporción en su capacidad porque pues te faltan miren decirles que esto desgraciadamente es conforme o afortunadamente conforme a llamadas que se hacen al 911 por decirles un número Mesticacal pues recibe 10 llamadas a lo mejor al mes o a la semana o al día cuando te patitlan recibe 5 mil ahí están los tienes ah bueno aquí están los porcentajes bien para para la 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 acatí recibe el 3% arandas el 12 cañadas el 1 cuquio el 1 islahuacán del río el 1 jalostitlán el 3 jesús maría el 1 mesticacán el 1% san ignacio cerro gordo el 1% san julian el 1% san miguel el alto el 3% te patitlán el 70% valle de guadalupe el 1% y yagualica de gonzález gallo el 2% pero lo triste de esto es decirles ojalá que alguien que nos esté viendo ahorita en este momento nos ayuden a ser conscientes a a la ciudadanía el 90 por no decirles el 98% de las llamadas que se reciben de ese 70% son falsas entonces tenemos un gasto excesivo una pérdida de elementos o sea de tiempo en el en los elementos y gasto de verdad muy fuerte a causa de los ciudadanos que nos se dedican porque yo no me dedico a eso a hacer bromas al 911 llamadas falsas entonces ese es el compromiso que tenemos y decirles pues que te patitlán se encuentra el edificio aquí con nosotros adelante Carmenita precisamente eso iba a preguntar si el edificio se encontraba aquí en te patitlán y en qué lugar está desde 2007 2009 donde se encuentra ubicada está más o menos en Santa Bárbara creo que Santa Bárbara por ahí calle Catalina de Medici muy bien muchas gracias y estamos invitados invitados de verdad ya que ojalá pudiéramos asistir todos nosotros fuimos a a C5 en Guadalajara no pues es un es un programa de verdad de de última tecnología sería imposible aspirar a tanto nosotros pero ya mínimo yo les solicitaba mínimo unas cámaras a la entrada y salida de los municipios para ver quién entra o sea qué tipo de personas tenemos a las entradas y las salidas pero ojalá se dieran el tiempo de conocer esas instalaciones y si entre todos apoyamos a calle algún día podremos aspirar a algo mejor de lo que tenemos bueno entonces les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba la celebración del convenio marco de la colaboración en materia de uso y mantenimiento del edificio denominado calle centro de atención de llamadas de emergencia entre los municipios que conforman la región alto sur de conformidad a la solicitud respectiva le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al siete al ocho que es varios uno si con su permiso este punto varios es punto informativo de la fracción del partido de acción nacional por parte del regidor de metro tejeda melano presidente de la comisión de desarrollo sustentable para que único se informa que se recibió oficio número sgparn punto cero catorce punto cero dos punto cero uno punto cero uno punto tres cientos noventa y dos diagonal diecinueve de fecha once de junio de dos mil diecinueve signado por el ingeniero jose valencia morfín jefe de la unidad de gestión ambiental en relación a la acción urbanística privada denominada casa tradición mediante el cual se da un plazo de diez días hábiles para que el gobierno municipal emita las observaciones que considere pertinentes con respecto a dicho proyecto a lo cual se comenta que la solicitud llegó fuera de tiempo ya que fue recibida el día veintitrés de agosto de dos mil diecinueve de igual manera se informa que el instrumento magnético anexo a dicho documento se encuentra en blanco es cuanto adelante doctor tiene el uso de la voz si muchas gracias con el permiso de todos los compañeros presidente municipal quiero comentar que este oficio emitido por la Secretaría de Medio Ambiente en relación a un informe técnico nos lo envían a nosotros el oficio en mención perdón el 11 de junio del 2019 y en él se estipula que nada más tenemos diez días para que este ayuntamiento pueda emitir su opinión con respecto a la congruencia de las obras y actividades que considere con los instrumentos jurídicos aplicables competencia de su orden de gobierno básicamente pues nos llega a nosotros el 30 de agosto y nos deja en indefensión de poder nosotros analizar y revisar qué fue lo que sucedió con este permiso de hecho ojalá y el síndico estuviera de repente al pendiente de este caso al parecer es una es una casa tequilera que tiene un concepto muy amplio y que pues va a estar en funciones yo creo que ha sido interesante de una manera u otra nomás estar al pendiente porque nos llegó muy a destiempo a nosotros este documento y fuera de tiempo para hacer los comentarios pertinentes aparte también el documento técnico nos lo enviaron en electrónico y estaba vacío lo buscamos por la traducción por muchas veces y no lo encontramos era nada más como un punto informativo nada más para que quedara constancia de este hecho gracias gracias decirles que de verdad creo por ahí que es la fecha de recepción si 30 de agosto si 23 creo si pero también llegó tarde la la notificación o sea no fue tanto ni error nuestro o sea de la secretaría o algo entonces de donde se envió ellos lo enviaron muy tarde entonces yo creo que a ver le voy a pasar el uso de la voz a la secretaria sin nada más hacer una aclaración comentarles pues a todos los regidores el por qué la secretaría bueno de medio ambiente la delegación de medio ambiente nos pide esto lo que pasa es que la administración anterior se aprobó aquí en el pleno que se hiciera un plan parcial de desarrollo de ese terreno porque ahí se pretendía o se pretende hacer en su momento era un hotel y una tequilera está en capilla de guadalupe entonces como estaba fuera del centro de población se solicita como se solicitó el día de hoy en un acuerdo un plan parcial ok hasta ahí entonces entre entre los documentos que ellos tienen que cumplir se les pide este el el la evaluación de impacto ambiental o el dictamen de impacto ambiental entonces al municipio se supone que en teoría le deberían de haber pedido en tiempo y forma si alguna si la obra que se está haciendo que se está ejecutando impacta a nuestro a lo que nosotros tenemos a nuestro ambiente o al uso de suelo destinado para ese lugar lo cual bueno no se hizo porque pues llegó todo a destiempo y mal sin embargo pues yo creo que sería nomás comentarle aquí al regidor de obras públicas pues verlo con el director que le den una vueltita a la mejor a la obra porque si tiene una una licencia de construcción vigente por dos años solicitada en el dos mil dieciocho que todavía está vigente y al parecer se están haciendo una tequilera tienen permiso para tequilera para fábrica de cerámica y algo así a lo mejor el regidor sabe más comercialización y todo eso entonces es más o menos de eso se trataba pues este este tema gracias muchas gracias presidente con su permiso buenas tardes a todos sí bueno solamente complementar un poco el concepto es una tequilera donde se fabrican las botellas dentro de la misma tequilera con un concepto único de cada botella y que se hace de cerámica por eso nos explicaba la secretaria general que es una fábrica de cerámica es la fábrica de la tequila y junto con eso es la idea de un hotel boutique donde se haga un recorrido de cómo se elabora el tequila cómo se elaboran las botellas y este todo el proceso y que tengan un lugar de estancia dentro la verdad es un proyecto muy interesante que pues va a generar recursos empleos y desarrollo para nuestro municipio por eso en su momento se vio como positivo pero ya lo mencionaba la secretaria general la secretaria general esto es importante o sea es hubo un tiempo cuando se llevó a cabo la revisión del plan parcial de desarrollo urbano donde se podían haber hecho las observaciones entonces pues digo me parece bien el punto nada más para complementar y verificar que no va a generar ningún impacto negativo en el ambiente dentro de nuestro municipio pero es un proyecto muy interesante gracias bueno entonces decirles que no hay acuerdo alguno era informativo entonces no habiendo más asuntos que tratar y será por terminar la presente sesión siendo las 17 horas con 44 minutos del día 19 de septiembre del 2019 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo de edilicio que la próxima sesión con carácter de solemne tendrá verificativo el día 20 de septiembre del año 2019 o sea mañana a las 18 horas en el recinto para esta sesión es la esplanada de la plaza Morelos en el centro de la ciudad muchas gracias buenas tardes y nos vemos mañana a las 6 de la tarde record esta semana